el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, los de adelante corren mucho, Carlos, y ahora va a haber gas, bienestar, gas con precios accesibles para un mayor número de personas, para frenar el desquiciado incremento de no sé cuántos por ciento, creo que del veinte por ciento de enero a la fecha, con lo que quiere acabar el presidente de la república. ¿Cómo la ves, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, tendremos gas, bienestar para todos, como tenemos internet para todos, o sea, es una ocurrencia más, Pepe. Es como siempre, muy fácil decirlo, pero veamos el fondo del problema. El fondo del problema es que el precio del gas, de la gasolina, del petróleo, del maíz, de muchas de las materias primas, ha aumentado en todo el mundo, alrededor de cuarenta por ciento el precio del gas LP en los mercados internacionales. Y eso se termina reflejando en los consumidores, salvo que el gobierno quiera, como lo ha hecho parcialmente en la gasolina, contener ese precio, y lo ha hecho a través de bajar el impuesto que pagamos todos los mexicanos cuando compramos gasolina. El presidente tiene un dilemón, porque el precio, el producto ha subido, y aunque fuera todo producido en México, que no es el caso, porque cerca del setenta por ciento de este producto se importa, pues Pemex lo tendría que dar al precio internacional, o estaría perdiendo dinero. Entonces, si Pemex es una de las prioridades del gobierno fortalecerlo, pues no podría estarle pidiendo que lo vendiera por debajo de lo que vale en el mercado. Pero el punto es que lo tenemos que importar. Lo que el presidente no nos explicó es si el margen de comercialización ha subido o ha bajado. Y la información esa es clave, porque si lo que están haciendo los que venden el gas es subir el margen aprovechando el precio mayor, entonces habría que tomar medidas. Pero si los comercializadores están absorbiendo parte de ese aumento, lo cual parece que ha aumentado más el precio afuera aquí adentro, o sea, hay otras medidas que habría que estar pensando. La COFESE tan criticada por el presidente hoy, se ha hecho, se ha sugerido muchas cosas para incrementar la competencia. Primero hay un gas muy barato al cual no tenemos acceso a todos los mexicanos, que es el gas natural, cuesta menos, también ha subido un poco el que llega por ducto, pero hay todo tipo de restricciones por parte de los municipios, de los estados, muchas veces con la presión de los distribuidores de gas LP, para que esto no llegue a todos los hogares. Se podría poner, como sugiere la COFESE, venta autorizada que los supermercados vendieran bombillas de gas, pasar tals al intermediario, si es que es muy caro. Dicons a las tiendas del gobierno podrían licitar al mejor postor, tanques de gas, cilindros de 20, 30 litros, para que llegara al mejor precio. Pero la idea de que el gobierno va a poder hacer una empresa como esta, Pepe, es absurdo. Lo hemos visto en otros esfuerzos, en seguridad alimentaria mexicana, no han cumplido con sus propuestas de poder mejorar la proporción de maíz que se siembra en México. Al contrario, cada vez importamos más maíz. Ha habido unos escándalos de mal gasto muy preocupantes. El gobierno no es el más eficaz para ponerse a distribuir gas, para que pueda tener impacto en toda la población. Tendrían una flotilla gigantesca, unos terminales de almacenamiento, una nueva, digamos, sección en Pemex con miles de empleados dedicados a esto. Sería perder dinero, Pepe. Una ocurrencia preocupante. ¿Una decisión política, más que de justicia? Yo creo que es una señal de un presidente que no entiende muy bien qué hacer frente al incremento del precio y le manda, como nos explicaba el jefe Diego, una señal a sus bases. Ya te va a llegar el gas barato, no te preocupes. En la práctica, veremos como cuando llegaron esas pipas, muchas fotos en el primer camión que reparte cilindros en la colonia no sé qué de la Ciudad de México y luego se irá olvidando para qué sirvieron. Tendrá poco impacto y ojalá que sigan las sugerencias que la COFE se ha hecho para incrementar el mercado, la competencia en el mercado de gas LP, traer más gas natural y a asumir, Pepe, que así como ganan las finanzas públicas y Pemex, con el incremento muy importante del crudo que anda por los 70 dólares, pues vienen otros precios subiendo y lo que el gobierno tendría que buscar es cómo genera el país, cómo se incrementan los salarios de los mexicanos de forma duradera, porque los controles de precio, el gobierno distribuyendo por debajo de su costo, nunca ha acabado bien, Pepe. Pues gracias Carlos, gracias por este comentario y el énfasis en este punto. Te agradezco a ti Pepe, te mando un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx y 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